Así que así son las cosas por acá Con la máquina camaleón, a mí me encanta la máquina camaleón, me gusta mucho A mí no me gusta, a él no le gusta Mentira Pero sí, con la máquina camaleón, fuck ¿Por qué? ¿Por qué? Contale por qué Resulta de que un día estábamos en Mendoza y llegó Felipe el cantante, vocalista de la máquina camaleón Sí, estoy hablando de voz Y yo la verdad que no conocía la banda Y llegó con muchas copias de Amarilla Y nos la regaló, yo literalmente no lo había escuchado nunca en mi vida En ese momento tenía auto, ahora lo vendí Y lo puse en mi auto por primera vez Y flashe, flashe, quedé muy impactado O sea, realmente yo no había escuchado O no tenía registro de haber escuchado una banda ecuatoriana antes Fue como increíble, ¿no? No, no sé No, no sé Totalmente, ¿verdad? Era solo re mil Falso Bueno, ¿serio? No, el trap es mejor que el pop El trap es mejor que el pop Como agarrar el pop y el hip hop Y hacerlo en una aglomeración hermosa Que ahora suena con muchos hi-hats Y bombos de la 08 Además también, fuera de que sea algo popular También viene como de un flash re urbano Así como de chabones re del hood y re turbio de verdad Las letras también son re turbio de verdad Mi diablo interno ya no me da ayuda Oh, yo no te van a recomendar a Neofisté al Duqueto Neofisté al Duqueto Las cosas cambiaron Las cosas cambiaron, exactamente El año pasado Antes podríamos haber dicho tranquilamente un pancho de aruca Primero que nada Lo cambió Ahora somos vegetarianos De cinco integrantes de Perron de Beach Cuatro somos vegetarianos Así que... Algo rápido Yo voy por el omelette siempre No, a mí me gusta el tostado de queso Pan y queso Con eso soy feliz Mauricio Macri tal vez Tal vez también Macula y Kulkin Mal Sí La verdad Que... A ver O sea Nosotros no estamos ni ahí con las dudas Vas a saber qué carajo hicieron estos chabones O sea, la verdad que ni idea Yo me enteré hoy de que esto pasó No tenía ni idea Yo también Estoy para ver el documental Vos, tú también recontrastoy Está re heavy la cosa De verdad Nos quedamos todos afuera Todos en cana Pero bueno Me encantaría decir Algunas se habrán mandado para quedar ahí Pero también capaz Sí, es medio de Paco Se estaban rompiendo uno en un lugar Tranca, vinieron y le dijeron Ustedes, vengan para acá Y de la nada eran estos tres chabones O me están mandando una, no sé A nosotros nos podría pasar eso también Por fumar fasos y nada más O por... Hacer ruido en la calle Subirnos a una gilada En la que no te puedes subir Tipo un monumento Pero nada más Ojalá que no Ojalá que no Yo prefiero una muy buena previa Sí, sí, sí Pero yo iba a decir igual que El after puede ser No, o sea Tal vez ustedes tienen un concepto de after Que no es el mismo que nosotros Para mí un after es llegar a la casita Ponerse unos dibujitos Y jugarse un porro en la cama Eso también es verdad Llegar a ver videos en YouTube De gente cayéndose Memes Con estereo love de fondo El gobierno de Macri Sí, sí, sí Todo bien con Instagram Todo bien con Instagram Pero Macri Todo bien con Instagram Probablemente No nos conocería tanta gente Pero no importa Macri, Macri La mierda Ya ves, ya sus casas, muchachos Abra la puerta, Juan Bratanoso Yo escuché muy poco la verdad Escuché como a Me encantó pero Sí, está experimental Escuché el disco entero Con auriculares Romperme uno ahí Sí Yo ese tema lo iría a ver en vivo Yo también La próxima fecha ahí con ellos Radio Cucoa Un saludo Muy Grande Y especial Para ustedes Para ustedes Me voy a hacer como un espejo Me salió muy bien ¡Suscríbete al canal!